Y ahora miren, dos ratones. Este ratón se llama agudimutante. Este es un ratón que se ve normal, así como se debe ver. Este es un agudimutante, está muy gordo. Tiene la piel de otro color. Tiene diabetes. Tiene enfermedad cardiovascular. Es un ratón mutante. ¿Y qué pasa con este? Los mismos genes. Tienen los mismos genes. Pero este es normal y este se está muriendo. Pregunto, ¿cuál es la diferencia con este? ¿Están listos? La madre fue alimentada con diferente comida durante el desarrollo del ratón, conteniendo estos elementos. Y esto es importante porque estos elementos activan el control epigenético. Y tomó un gen mutante y lo volvió a la normalidad. ¿Entienden lo que digo? Aun teniendo un gen mutante, no tienes que tener una expresión mutante. Puedes cambiar el medio ambiente y crear una proteína sana de un gen mutante. Número 2, gemelos idénticos cuando nacen vienen de la misma célula y deberían tener los mismos genes. Cuando los gemelos nacen, si lees los genes que están activos, los dos tienen los mismos genes activos. Pero después de un año, cinco años, diez años, lees los genes y muestran una actividad completamente diferente. ¿Por qué? Porque los genes son modificados por las experiencias de vida. Así que aunque hayas nacido con un grupo de genes basados en las experiencias de vida, puedes cambiar la lectura genética según cómo respondas al mundo. Hay un estudio reciente de cáncer de próstata por el Dr. Dean Ornish. Y este fue el experimento. En vez de usar quimioterapia y drogas, él dijo, lo que vamos a hacer es primero cambiar la dieta, vamos a enseñarte técnicas de meditación, vamos a ayudarte con tu psicología. Este es el punto. 90 días. ¿Empezaron el experimento? 90 días cambiaron la dieta, cambiaron con la meditación algunas conductas. Fueron 500 genes los que cambiaron la conducta en 90 días. Los genes cambiaron para crear células sanas, no células de cáncer. ¿Pero cómo? Sin químicos, sin drogas, sin radiación, solo cambiando el estilo de vida. Ahora, enfermedad es nuestro estilo de vida. ¿Ok? Entonces, tenemos la historia del dogma central. ADN, ARN, proteína, como les mostré anteriormente. La primacía del ADN que dice que el ADN es la primera causa de la proteína. Y digo, sí, pero ¿qué está faltando? Y pienso, oh, dejaron algo afuera. ¿Y qué es? Dejaron las proteínas reguladoras que controlan el ADN. Y pregunto, sí, pero ¿qué más? Bueno, las proteínas, las proteínas reguladoras son reguladas. ¿Por qué? La señal del ambiente. ¿Y por qué es esto relevante? No estás controlado por el ADN. Estás controlado por las señales del medio ambiente. O sea, la primacía es del medio ambiente, no la primacía de tus genes controlando quién eres. Entonces, vuelvo a mi cultivo. Y les digo, sí, el ambiente donde está el cultivo controla el destino de la célula. Simple. ¿Saben qué? Agarré mi platillo de células sanas y saqué esas células del platillo y las puse en un medio ambiente malo. Puse el platillo en un mal ambiente. ¿Qué creen que pasa con las células cuando están en un ambiente malo? Se enferman y mueren. Y si yo fuera un médico convencional que estudió en la escuela de medicina, diría, Dios mío, las células están enfermas. Tienes que recetarles drogas. Y te digo que no les das ninguna droga. Solo tomas el platillo del ambiente malo, lo pones de vuelta en el ambiente bueno, e instantáneamente las células vuelven a estar saludables. ¿Y por qué es esto importante? Porque el ambiente controla el destino de las células. Y preguntas, ¿qué significa esto para mí? Y respondo, ¿recuerdas? Te dije que no eras una entidad simple. Tienes 50 billones de células dentro tuyo. Por eso, lo más importante es, en vez de un platillo de plástico que contiene células, tú eres un platillo de cultivo cubierto por la piel. Con 50 billones de células dentro de tu cuerpo, eres un cultivo cubierto de piel. ¿Resultado? Ya sea un cultivo de plástico o un cultivo de piel, lo saco de un medio ambiente bueno, lo pongo en un medio ambiente malo, y las células se enfermarán. Y preguntas, ¿les tengo que dar drogas? No, no. Solo tienes que mover el cultivo de piel del medio ambiente malo, lo mueves a un buen medio ambiente, y las células se curan nuevamente. Las células son un complemento del medio ambiente. Sí, pero, en el platillo de cultivo tenemos un medio de cultivo. ¿Recuerdan cuando dije que si cambio el medio del cultivo, cambio el destino de la célula? Sí, tú tienes medio de cultivo dentro tuyo. Si, por ejemplo, te cortas, el medio de cultivo sale. ¿Y cómo se llama este cultivo? El medio de cultivo se llama sangre. ¿Y qué controla la composición de la sangre? Número uno, nutrición. Si comes cosas malas, creas un medio de cultivo malo. Un medio de cultivo malo causa que las células se enfermen. Si comes comida orgánica saludable, libre de toxinas, al poner comida sana en tu sistema, creas mejor sangre. Pero también...